Hola amigos de toda Sudamérica, estamos aquí de vuelta, está de vuelta Chile, vamos a jugar en un amistoso internacional contra Suecia, en Estocolmo, esperamos que sea un gran partido, estoy aquí con mi hermano, nuestro papá va a llegar después, también va a ir con Peter, estamos esperando a que salga Chile, así que toda la suerte para la selección y vamos Chile. Ahora si comienzan, 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Dale con el otro de pose, tíralo, tíralo. Vamos. Uy. Ya con Lexis. ¿Te falta eso? ¿No? ¿No? Bien, no te cagaron. Aquí está Sagal por la banda de ladra hecha en tres cuartos de cancha, devolución para él, desaparece, resulta. Vamos. Y apuradito, ¿ah? Ángelo Sagal y evidentemente. Cuidado. Bien, el Johnny. Eso permite que Vargas y Sánchez también tengan movilidad con las distintas bandas. Alexi Sánchez, en aquel entonces, hoy es una maravilla ya referente. Buena, buena, buena. Y acá viene Isla. Buena. Dale. Tírala, tírala. Arturo, Arturo, cortita y al pie, Alexi Sánchez dentro de la vida, el disparo. Te pego desvío. Bien, dale envío. Arriba, cabezazo. Por sobre del horizontal apareció. Hola. Saca Sagal. Pero queda Sagal. Saca Chile ahora. ¡Epa! ¡Epa! Lo repasaron y todo. Creo que viene Arturo. Acá está cerrado. ¿Dónde está Bial? El que está más arriba. De todos los hombres de Chile en esa primera. Y va a dejar el balón. Acá está. Allá de Estocolmo. Oye, hoja. Hoja. Ya sé. ¿Qué estoy hablando? Todo pendiente de lo que está pasando con el Rey Arturo acá en Estocolmo. ¡Este es el balón! ¡Ese disparo! ¡Se estiró! ¡Me lo alquilo 2! Hoy presa la joya de Arturo. Es el balón. En el mío que viene de Alexi. Golpe de cabeza. Defensivo Arturo. ¡Mirá! ¡Golazo! Golazo. 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 Golazo, Ida. No... Golazo. Ya para ponerla. ¡Bien. 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 ¡Bien! Bien alegría en este nuevo era, la nueva roja 1-0, Arturo, el rey Arturo para la ilusión, el rey Arturo para la celebración 1-0, el rey Arturo, el rey Arturo, el rey Arturo, el rey Arturo, el rey Arturo. Pero como marcamos así, hermano, como marcamos así en esa cuadra, vuelve la pelusita. También un error más defensivo, no vamos a sacar la ventura. Mirad. Dale, dale. Vale. 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 Sánchez. ¿Era gol de Islas? Sí. Sí. Sí, señor Robert. No era así, pero era gol de Islas igual. Esa sesión de Islas. Fíjese, hay uno con Islas, dos, tres, cuatro. Cuatro chilentos. Ah, no. Tranqueles. Se ha quedado. Se ha quedado pegado, papá. ¿Dónde está el responsable de eso? 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 ¡Qué buen pase! ¿Y cómo fue el gol de...? Yo decía, al rato, al minuto después del gol de Chile. Fallo en la defensa, Pama quedó solo, dejaron de marcar y... ¡Cache! Ya había el mínimo tres huecos ahí... ¡Ahí está, mira! ¡De nuevo! Vale, déjalo, eso, pásala. ¿Este loco cortó al...? Ibrahimovic. Porque ahora está jugando súper bien, y si viene Ibrahimovic, tendrían que jugar a jugar diferente. A lo estilo de Ibrahimovic. ¡Ah, lo piso abajo, loco, cachaste! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! No, porque, venga, ahí. Ahora, la pelota va haciendo como una espina. Luego yo digo que hay que sacar al estujo. ¿Mal? Pulgar mejor Mira, mira, mira ¡Oye! ¡Sagal, loco! ¡Sagal! ¿Despectó el invitado? Medio fome, ¿no? No, estoy aquí, estoy aquí Mira, Sagar, loco, si yo le tengo fe Le tengo fe a Sagar Oye, recordemos la vez que vino este loco Ah, Independiente con Colo-Colo ¡Gol! ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡No, mi dentro! ¿Lo gastaste dentro? ¿Lo gastaste antes? ¡Lo gastó! ¡Lo gastó! Mira ¡Oh! ¡No, mi dentro, mi amor! ¡Está cambiado! ¡Está cambiado! Pasa el tiempo, hay más seguidores ¡Ahhh! ¡Besos! ¡Uy! ¡Vamos, loco! ¡Se me dice! ¡Esa no llega! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Dale, dale, dale! ¡Son dos de United! ¡Mano! ¡Mano! ¡No, pues! ¿Quién es ese? Mariván Mariván ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno! ¡Vengan! ¡Oh! 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 ¡Epa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué canchero, weón! ¡Hola, mi limba, mi huejo! ¡Oh! 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 La figura de la próxima telenovela de... ¡Chico! No, de TVN, ¿eh? ¡Se busca mamá! ¿Cómo se llama? ¡Se busca mamá! ¡Se busca mamá! ¡Se busca mamá! ¡El hombre está filmando ahí! ¡No se puede decir nada, no se puede decir nada! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí! ¡No se puede publicar! ¡Voy a encontrar, voy a encontrarlo de... de confidencialidad! Nico Castillo y... ¡Sacó mamá a Vargas! ¡Apréstalo, weón, apriétalo, apriétalo! ¡Era! ¡Es agoyó todo el rato los pez! ¡Y me dan amarilla! ¡Presión, presión, presión con X! ¡No se tire, pues! Con X no se presiona. Segundo jugador. ¡Epa, epa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Charle, dale, Charle! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Corre, corre! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿No es Charle? ¿Volado te suena? Por lo menos por el nombre. ¿Escuché, escuché un par de veces? ¿Volado? ¡Volado, claro! ¡Por ese, por el chico! ¡Ah, cuidado! ¡Quierensela, volado! ¡Avolado! ¡Avolado! ¡Dale! ¡Vamos con volado! ¡Oh, loco pesado! ¡La va a romper volado! ¡Mira! 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 ¡Mirá! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, al lado, al lado Pégale, pégale Al lado Ese loco no va a hacer nada Al lado, al lado Mira, volado Cacho, volado, estuvo volado Entró bien volado, ¿o no? Sí, pero... Entró bien volado Dale, volado, dale Arriba, arriba, volado Pero si volado es fácil Alvaro, Alvaro Spencer Ah, ese era Spencer Gilgimar, Alvaro, Gilgimar Entró Ah, mira ese Ese pasa a viola Ah, ese está bloqueado en el juego Está bloqueado en el juego Ese pasa a viola Oye, como se llama, el negro Lo metí ahí Ah, cuando jugaba A ver, en esos pez... Owen... No, pero el negro era... ¿Hesky? 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 ¿Hesky, vos, eh? Esa es fundamental, pues, güey. No, era panita de Owen. ¿De qué? ¡Ahí está, mira, volado! ¡Dale, volado! ¡Pero volado, viejo! ¡Vamos! ¡Bueno, volado! ¡Dale, volado! ¡Dale, volado! ¡Dale voladito, voladito! ¡Vamos, voladito! ¡Para adelante! ¡Vamos, volado! ¡Vamos, volado! ¡Volado! ¡Ahí está, mira! ¡Ah, pero... ¡Tanta pichanga! ¡Tanta pichanga! ¡Mira, volado! ¡Dale, volado! ¡Eso! ¡Déjala pasar! ¡Ah! ¡Lo pillaron volado! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ahora va! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pero, gu... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien, hueón! ¿Quién fue, volado? ¡Golado! ¿Quién fue? ¡Goooo! ¡Fue volado, loco! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Te dije, loco! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Fue volado! ¡Más copo! ¡Más copo! ¡Más copo! ¡Mira, Marcos! ¡Mira, mira! ¡Estaba aguja! ¡Ay, no está! ¡Estaba aguja volado! No, estaba ahí parado nomás, mirá, estaba parado nomás, mirá, 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 ahí le llegó, ahí le llegó, mirá, estaba ahí así, pum, despadino. ¿Qué pasó? El pan. El jefe. No, pero no. Pero tiene que hacer una orden. Eso es mucho, eso de los chiles, ¿no? Siempre decimos que vamos a un camino y ni siquiera estamos cerca. Vamos a todos los volados, los chiles. Bueno amigos, este fue el video entre Chile contra Suecia, ganamos 2 a 1, entró bien volados en el gran partido de Chile. Estamos de vuelta, estamos de vuelta amigos sudamericanos. Bueno, agradecer a ti desde el que vino. Gracias a ti por la invitación. El futuro actor de la televisión. Se busca mamá. Se busca mamá, que está grabando este veneno. Se busca mamá. No, vamos a dar spoiler. Bueno, si les gustó el video no olvides dejarse like, comentar, compartir, suscribirse al canal si no están. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Cuatro. 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 Ah. Ja ja ja. Está bloqueado de nuevo. Uy. Este es sagal loco. Este es sagal. Canta la chanda loco. Canta la chanda. De nuevo volados. Hay. ¿Qué te ases? ¡Vamos, volado, volado! ¡Ven, Loco! ¡Ven, Loco! ¡Ven, Loco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Loco! ¡Ven! ¡Ven, Loco! ¡Ven!